a Espacio 17 Musas, al nuevo encuentro de este mes, el día 16, que tenemos la suerte de contar con Solange Rodríguez Papé. Buenas tardes Solange. Hola, ¿qué tal Sandra? Un placer, gracias por su invitación. Pues Solange, voy a hacerte una pequeña biografía. Ella nació en 1976 en Guayaquil, Ecuador, y es licenciada en literatura por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y tiene una maestría en literatura hispanoamericana. Has tenido una larga carrera como profesora de educación superior en varias universidades de Ecuador, y ya con 20 años de trayectoria académica, en 2017, recibiste el premio Matilde Hidalgo. Publicas tu primer libro de relatos, que es Tinta de Sangre, en 2000 bajo la editorial Gato Tuerto, y luego, bueno, no has parado de publicar, y aquí en España nos han llegado dos publicaciones tuyas, también de relato, que es la primera vez que vi un fantasma, que se publicó por la editorial Candaya, y de un mundo raro, que es la que ahora vamos también a hablar, exacto. Solange, tu primer libro de relatos, que yo le he leído, que fue la primera vez que vi un fantasma, se mezcla en la nostalgia y la desesperanza, y ahora tenemos un mundo raro. Siempre te han interesado estos temas, porque viendo los libros de relatos que también has publicado con anterioridad, pues parece que siempre tienes, hay un punto un poco oscuro, inquietante, insólito. Pues sí, mi primera publicación, que es Tinta de Sangre, cuando tenía 23 años y era muy jovencita, tiene ya este interés por el tema de la imaginación, sobre todo por el tema de la imaginación. El primer cuento de ese libro se llama La noche en el dos, y es una reescritura de una sherezade que está confundiendo a un viajero en algo que ella llama Ciudad Laberinto. Entonces, imagínate, ese es el primer cuento que abre este libro, ¿no? Que ahora que lo pienso, también es un primer libro joven, bastante sexista, y una puesta ahí por lo erótico, tal vez por lo gore. Pero ahí hay un cuento que es el libro que, o sea, me parece que va a marcar como el tono de la siguiente publicación, ¿no? Hay un cuento que se llama Alina Nocturna, y es la historia de un grupo de amigos que estudian para ser médicos y deciden hacer una puesta, un juego, que es traer un cadáver y vestirlo, como la ropa de una tía, de alguien. Y la idea sería, pues, no dejar el cadáver allí. Y, pues, ellos se agazapan y esperan, pues, nos lo descubran y quieren llegar al momento de la rica. Pero en realidad sucede que la persona se da cuenta y toma el lugar del cadáver y hay como un susto, ¿no? O sea, y ese es básicamente el cuento. Y ese libro también tiene ese gérmen, ¿no? Ya del inquietante, que más adelante va a ser, creo yo, se va a terminar consolidando. También es importante dejar claro que la tradición de la literatura latinoamericana en general es una tradición muy realista, una tradición realista y masculina. Las incursiones de mujeres, sobre todo de escritoras, con un tono y una voz diferente, determinante, van a aparecer a partir del 80. Hay autoras que son como linares, como estrellas, que han tenido producciones previas, ¿no? Pero han sido como muy, muy eventuales y no podríamos estar hablando de un movimiento de mujeres como tal, ¿no? Pero sí existe esta excepción de la regla, sí hemos tenido grandes escrituras cuentistas también, pero muy por fuera, como del canon, que básicamente, que hemos ido a esta donación, ha sido un canon masculino, preocupado siempre por el tema de lo político, por crear, como te digo, esta idea del hombre nuevo, el Estado-Nación, la religión. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y entonces, este, y el tipo de literatura que no entrara dentro de esta literatura testimonial e histórica es una literatura que era vista como disidénica, ¿no? Como por lo tanto alienada, como por lo tanto no era la literatura que interesaba mucho difundir. Sí, hay un escritor que se llama Carlos Béjar Portilla, que es un escritor ambateño, que vivió en Guayaquil, que tiene, sí, como unas impulsiones también relacionadas con lo fantástico y las ciencias, que son muy raras, muy raras. Entonces, sí, como te explico, ¿no? O sea, nuestra literatura básicamente ha estado hasta antes de los años 80 insertada en estas preocupaciones, y sobre todo la voz femenina no ha sido una voz femenina que el canon como tal haya considerado trascendental. Entonces, si lo miramos así, sí hay como un cambio, un cambio de armas que diría Luisa Valenzuela, que en el siglo de los 80. Sí, porque yo lo que me he dado cuenta, porque además a mí me gusta bastante, y últimamente sobre todo también el tema de los relatos, pero me he dado cuenta que es como un boom ahora mismo de escritoras que aparecen, que seguramente ya están, como tú has comentado, ya llevas varios años publicando relatos, que sin embargo se están dando a conocer ahora. Y estás tú, está, ¿cómo se llama esta chica? Que se me olvida. Giovanna Rivero, Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, que todos tenéis esta, también Fernanda García Lau, que todos tenéis este toque insólito, y sobre todo desde el punto de vista femenino, que a mí me parece muy interesante, de la familia, de la desesperanza, de la vida, de la vida de las familias humildes principalmente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es que es ahora cuando más estamos viendo este tipo de publicaciones y se les está dando más importancia. Sí, yo creo que ha habido una confluencia de discursos, que también la crítica ha intentado unificar, pero es un fenómeno doble, ¿no? O sea, aquí hay una insistencia en la lectura de la crítica, no solamente periodística, sino de los académicos que están estudiando, interesadas en esta, ¿cómo lo puedo llamar? Yo lo llamo de una manera, oh, graciosa, la academia oscura. Hay estudios, ¿no? Yo el año pasado fui invitada, tuve la suerte de que me invitaran a la Universidad de Padua, estuvieron realizando mi obra de Giovanna Revero, ¿no? Y con una fascinación, con una lectura muy original, entonces son suertes que una escritora latinoamericana normalmente no tendría, pero es porque ahora la academia también está interesada en realizar, y sin academia y sin crítica, nuestra obra no sería ni siquiera mostrada, ¿no? O sea, quienes hacen posible el socializar, el difundir, son justamente espacios como el tuyo, Sandra, que ayudan a visibilizar mi trabajo, el de otras autoras, el de otros autores. Entonces, sí, yo creo que es como un momento de confluencia. Y no creo que se trata de personas poniéndose de acuerdo, porque he escuchado un poco de todo, también como que hay una agenda oculta de escritoras que están tramando en las noches. No me digas. En la publicación. Sino que se ha dado, ¿no? Yo creo que es como el espíritu de los tiempos, que así se forma, así se da. Entonces, se ha dado de esta manera. Hay muchas escritoras con gran capacidad narrativa, ¿no? Son grandes narradoras, entonces nadie les ha regalado este espacio para nada. Que están interesadas en estos nuevos márgenes. Tal vez, por muchas razones, entrarías con el tema de la violencia en América Latina. Efectivamente. Que, por ejemplo, lo aborda Mara Fernández Ampuero, con mucha fuerza, la propia Bónica, y tantas otras escritoras, ¿no? Giovanna me parece que no trabaja tanto en sus temas, pero Giovanna entra por el lado de la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una coincidencia una coincidencia afortunada, donde un grupo de autores está hablando de estos márgenes que anteriormente no tenían mucha visibilidad, como te decía, ¿no? O el tema de la imaginación fantástica o el tema del propio género, ¿no? O sea, hablar acerca de la maternidad seguía siendo un tema menor en nuestra literatura. O sea, siempre había esta épica de los grandes acontecimientos, de las historias que casi siempre incluían hombres, pero era de pronto, digamos, en obras como la de Daniela Alcíbar, sanguínea, pero en Siberia, o la de Gabriela Ponce, por ejemplo, hay otros temas, ¿no? Un abordaje diferente del tema de lo femenino, como en el caso del texto de Daniela, el tema de la maternidad, por ejemplo, te decía. Es muy chulo esa novela, que de hecho yo la tengo, y me pareció muy interesante. Y Gabriela Ponce es la de sanguínea, ¿verdad? La sanguínea, sí, por supuesto. Que también la tengo por aquí. Sí, entonces yo creo que son dos colegas, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente sí hay una reconsideración en un reenfoque. Ahora, si yo hablo de mi obra, a mí me interesa mucho esta reescritura de los temas fantásticos desde una óptica femenina, ¿no? Digamos, este monstruo, que siempre ha sido un monstruo masculino, también un monstruo que está cruzado, quizás de los monstruos del ópera, ¿no? Estos grandes, dioses, dioses. Pero siempre eran dioses, este... Primordiales, ¿no? Sí, de estos grandes primordiales, ¿no? Entonces, en este texto que tú leíste, en un mundo raro y una voz, una diosa, una devoradora, de esa que quiere competir con Dios, quiere crear su propia especie, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, ¿no? Me interesa mucho esta revisión desde el canon y desde otros ángulos, ¿no? Que no haya sido considerado. Porque, hablando ya de un mundo raro, que por cierto, la portada es bellísima, a mí me encantó, de la editorial In Limbo, está formado por cuatro partes. Y primero, lo que tú llamas una poética. Sí, ¿vale? Que es como una especie de prólogo y haces referencia a algo que te ocurrió o te pudo haber ocurrido desde ese punto de vista, de introducir en la realidad la ficción. Sobre una feria del libro en Valencia mientras estabas de promoción con el libro anterior, la primera vez que vi Fantasma, ¿no? Sí, sí, así es. Cuéntame, ¿qué hay de verdad en esta poética? Ay, me da mucha pena porque una de las menciones que hoy hablo de Paco, ¿no? Hablo de Paco, que acaba de aparecer. Fue un golpe muy duro para todos los escritores latinoamericanos que hemos recibido. Sí, además, habéis sido muchísimos los publicados por Kandaya. Yo la mayor parte de los libros que has mencionado los tengo porque los han editado ellos. Y, bueno, y haciendo una mención precisamente a Kandaya y a Il Limbo, que son editoriales pequeñas, que son realmente, salvo excepciones, las que están publicando a estas autoras de las que hemos que hemos estado mencionando. Sí, son apuestas, ¿no? Ahora, creo que hay una nueva editorial que es un horror vacui. ¿Cómo? Horror vacui se llama la editorial. No sé si es española, no sé si es mexicana. Sé que también estaba haciendo estas apuestas. Sí, justamente las editoriales pequeñas, diría mi amiga Giovanna Rivera, son las más guerrilleras, son las más convencidas por estos temas. Yo he visto esta tarea de Olga y de Paco que es realmente británica, no poner el cuerpo, estas giras en el automóvil pequeño de una ciudad a otra inagotable. Mañana están aquí en Alicante, precisamente. Bueno, esta Olga. Iré a saludarla y a darle un abrazo. Bueno, pues hablando de esta primera parte, cómo empiezas de un mundo raro que además aparece en la poética, como dices, es una poética. Y lo primero que mencionas es el hombre raro. Sí. Bueno, tú me preguntabas qué tanto hay de verdad en este texto. Tiene una base de... Bueno, sí, hay dos cosas aquí que pasaron a su manera, pero pasaron. Creo que la más extraña de todas, de esas que pasaron, es que estaba en una universidad, me pareció que era en la Complutense de Madrid, me habían invitado a dar una charla, estaba la sala llena, entonces yo les preguntaba a los chicos si en su familia había alguna historia fundamental, si alguien recordaba una historia que se repetía en la generación o en la generación, alguien pudiera comentarme. Entonces, una chica se levantó, se levantó la mano y dijo, en mi familia hay una historia y me contó esa historia del poeta ecuatoriano, bueno, del autor ecuatoriano Dávila, ¿no? Y esta historia yo la transcribo tal cual como ella me la dice, porque no sabemos qué hacer con esta historia me decía ella, o sea, Dávila llega a la casa, ah, sí, la hice mía, bueno, es de ella, pero le di un fin, la coloqué, la coloqué en ese libro y entonces es eso, no llega Dávila y le habla con el abuelo, el abuelo se demora en salir y cuando sale, pues Dávila está dedicando, Dávila es un poeta que aquí en Ecuador, tiene una fama de ser un poeta metafísico, en las últimas partes de su vida pues creó un tipo de literatura hermética, cromística, trascendente, ¿no? Yo creo que al final del libro está esta frase que dice Imaginar Chlovera, donde lo que digo es eso, ¿no? Me parece que la imaginación es una forma de conocimiento y lo creo, en realidad, yo creo que hay muchos autores que utilizan su imaginación para tener, no sé, un don de vista, un nivel de sabiduría, que no sé exactamente de dónde viene, pero yo creo que viene de la imaginación, ¿no? Y, por ejemplo, pienso en gente que a partir de ser ejercicios de escritura se ha vuelto vidente, maga, pensaba en Alan Moore, por ejemplo, ¿no? En el propio Ávila que trabaja esto con mucha fuerza. Entonces, esa historia es real y hay una historia allí también que yo estaba transcribiendo esto, ¿no? O sea, pasando esta historia y estaba... Que en realidad empezó esta poética empezó como una memoria de viaje, ¿no? Yo quería hacer algo con esto, lo transcribí para ponerlo en orden dentro de mi corazón y de pronto, pues, veo ahí una cosa frente a mí, es que el perchero se mueve, un movimiento ahí de una cartera, o sea, no había aire. No había cómo explicar por qué se estaba moviendo el pecho. Y entonces, dije, bueno, Dávila está aquí. Luego me enteré que Dávila tenía esta fama de andar por ahí haciendo juegos, ¿no? Había un pintor que le hizo un retrato y decía que todos los días tenía que entrar a la escuela y tenía un retrato de ahí de Dávila y lo saludaba. Y el día en que no le saludaba algo le pasaba, se le rompía algo o le cerraba una puerta de vuelta. es parte del juego de este personaje tan extraño que está. Pero esa parte, esa parte es es verdad. Me la contaron. Y también había un hombre que te preguntó, el hombre raro que te preguntó si habías visto Fantasmas. Sí, sí, eso me pasó, pero me pasó en Guayaquil. Un tipo esperando que yo terminara de ser el autógrafo y lo veía que estaba ya así. Y se acercó al final, ¿no? Y me dijo, yo soy guardia nocturno, yo he estado, he visto un montón con cosas, qué bien que vi con alguien que también ha visto. Entonces yo le decía, es que, un poco de metas para mí, y me decían, no, no, tenemos que hablar porque yo también he visto fantasmas, yo fui guardia de una cárcel, de un colegio, no tiene ni idea, las cosas que yo he visto, tenemos que reunirnos para hablar. Entonces se decepcionó porque le dije que mis fantasmas eran fantasmas más bien literarios, ¿no? él quería un padre para poder desahogarse y contarlo de fantasmas, así que le decepcioné un poco a este hombre raro. Y luego empezamos con unos relatos que además difieren mucho, bueno, a mí lo de la poética me ha encantado, pero luego tenemos el de Noche de Difuntos, que ese es brutal, es muy gore, ¿cómo se te ocurrió ese relato? Porque estaba yo escuchando a un escritor mexicano que se llama José Luis Zárate, él había formado parte de una antología de cuentos, me parece que la antologó la pareja de Alberto Chimal, y se llamaba Festín de Muertos, y era todo en torno al tema de la fiesta de los muertos en México, entonces él estaba contando más o menos cómo se le había ocurrido su relato, pero a partir de cómo él contó la historia, se me ocurrió a mí a partir de cómo él la contaba, ¿qué pasaría si una vez al año en un pueblo imaginado, los muertos vienen a casa a cenar, pero vienen a cenar, así es como cuando llega el abuelo el fin de año, ¿no? Sí, claro, por eso me sorprendió, porque era algo como muy normal que vengan tus familiares a cenar a tu casa, pero claro, es que están muertos, están muertos, la diferencia está ahí, y ese es el punto de lo insólito o inquietante en todo caso de tus relatos, entonces sería una buena muestra. Sí, hay una normalidad que de pronto se rompe, pero estos personajes, digamos este hijo, asumen como normal el hecho de que su madre venga, ¿no? Porque su madre también recibió a su abuelo, ¿no? Y se conmovía y lloraba porque los amaba, ¿no? Entonces, aquí hay también esta idea no solamente del obor, sino también del amor por los muertos, ¿no? O sea, hasta qué punto puede seguir rendiendo honores por esto, y él le ha prometido a su mujer ya para acabar con la madre porque quiere ir, o sea, no puede ser que cada año esto es una tortura, vives en torno a esto, ¿no? Sí. Y es estresante, pero en todo caso el hijo no lo puede hacer porque ama a su madre, ¿no? Tienes que seguir a cargo de este cadáver, de este muerto, de este muerto, porque lo amas, y seguirás con la cuesta. Y luego hay otro que me gusta especialmente que es la profundidad de los armarios. Porque eso de viajar a través de los armarios que soy bueno y aparecía en las crónicas de Narnia de lo de viajar a través de los armarios y en alguna otra novela. Pero tal como lo cuentas que abordas todo un mundo de fantasía, de llegar a distintos sitios, encontrarte con otra gente a través de esos viajes, a través de los armarios, me parece ciencia ficción, claro, lógicamente, pero me parece muy interesante. ¿Por qué lo hiciste así? A mí me inquietan mucho las puertas de los armarios abiertas. Sí, pero eso a todos. Por lo menos que pueden salir. Me inquietan mucho, entonces tengo que levantarme. Si estoy en la cama y veo que la puerta de la mano está abierta, me tengo que levantar y tengo que cerrar la puerta del armario. Es un terror infantil, realmente. Sí. Desde niño lo tenemos casi todos. Y también le pasa a este personaje le pasa con dos niños, se le pierde un gato en un armario y al final luego lo encuentra. Sí, es un temor infantil, básicamente es un temor infantil. La parte de ese cuento que a mí me conmueve mucho, más allá de, bueno, es la locura esta de andar viajando por ahí de armario en armario y conectarte por casa y de ver suela. Es cuando él quiere comunicarse con su familia y para comunicarse pues deja pequeñas cosas, ¿no? Sí. Y luego la familia la encuentra y hace un intercambio de botones, de aretes, de lo que sea que puede encontrar, ¿no? Entonces en ese juego ya también la familia normaliza esta cosa rara, ¿no? Encuentra un botón, no sé, no importa, pero el intercambio y pongo un pre-hold. Empezamos a comunicarnos así, ¿no? En esta, no sé, en este mundo que tiene, no sé, creo que el mundo normal también tiene sus sobresaltos, tiene sus excepciones y yo creo que vivimos también para las excepciones porque el mundo, la existencia es predecible, entiende a lo terrible, ¿no? Y más bien a mí me interesa el entender la vida como un espacio iluminable, donde las cosas más extrañas y más extraordinarias pueden llegar a pasar. Esto que te digo es un hombre cortasariano, que te lo hubiera dicho cortasa, que te lo hubiera explicado desde el punto de vista de la edición y nada, pero es lo que estoy explorando ahora y este, también me conmueve, esta es una relación de dos mujeres y cuento lésbico, ¿no? Sí. Y alguien también me dijo, bueno, se lee, no literalmente, salir del armario, que no, no, no funciona así, no, esa no es la lectura que quería darle, eso fue como coincidencial, pero luego también quise una, intentaron hacer esa otra lectura que no, no era la que yo quería dar. Y a mí el que me hizo mucha gracia, porque está todo escrito en diálogo, no hay descripciones, no hay nada, solo el diálogo, es compañeros de viaje. Sí, compañeros de viaje, un cuento que quiero mucho, le tengo mucho cariño a ese cuento, porque es un cuento que yo concluí a partir de un hilo de Twitter que leí que había pasado en mi país, el hilo era raro, alguien, era más o menos así, alguien decía que había tomado una flota nocturna, larga, de los modos que van, y de pronto, había muy pocas personas en el bus, había 10 personas, o tal vez menos, y de pronto alguien empezó a decir que había muerto en el bus, que sentían frío, que olía raro, y que nadie les abría, tocaban la puerta para que salga el conductor y nadie les abría, y que al final, cuando ya llegaron al viaje, alguien les había dicho así, bueno, que la semana pasada se murió una señora ahí atrás, le dio un impacto, y no sé, pero por qué no lo dijeron, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar, o sea, más o menos también está sacado de la vida real, yo dije, esto es una historia. Pero es que les das una pequeña vuelta a la vida real, evidentemente. claro, claro, y entonces también a la larga lo que terminamos descubriendo es que todos somos muertos encima, o sea, una lleva un hueso de medicina, otra va a enterrar una niña, o sea, sí, pues, no, todos ahí cargando sus propios muertos, parte del estilo, sí, e intenté, estos ejercicios de lo dialogal también son complejos, ¿no? Si tienes que estar, leí mucho su contento alta, lo leí a otras personas, también imaginábamos cómo podía ser la réplica, ¿no? Porque me encuentro que tiene también como una base que además el diálogo está muy bien escrito en el sentido de que ves las, de que te das cuenta de las distintas voces, que no está hablando el mismo, que cambia de uno a otro según lo que van diciendo, me parece desde luego un ejercicio técnico muy chulo. Gracias. Una de las cosas que también disfruto mucho y que este cuento tiene es insertar historias. A mí me interesa, me gusta mucho esta idea de la oralidad, ¿no? Que leí desde siempre como los cuentos de Carter Murray, desde las mil y una noches, esta idea de los que se juntan para pasar la noche, ¿no? Entonces están haciendo exactamente lo mismo y se empiezan a contar historias de terror, que sí, que el uno era guardia y lo vio en espejo, que la de acá con una gata del sanitario y la gata le alteró la gata, que el de por acá vio una cinta, y eso es también de pasar la noche, ¿no? El ejercicio más viejo del mundo, el rendimiento para cortar. Y claro, hay una historia principal, pero al mismo tiempo están todos aportando sus propias historias únicas de la oscuridad. y luego el de las dramáticas imágenes, yo quizás lo veo como más real porque exploras las relaciones familiares y escolares que esconden la rabia, el desconcierto. Sí, ese cuento, por ejemplo, no entra dentro de lo que podríamos llamar la imaginación fantástica, pero sí es un cuento que trabaja con el tema de una voz de mujer. Yo creo que ese personaje, con Alisandra Guerra, que es esta periodista de Crónica Roja, lo voy a retomar. Estamos con un grupo de amigos que son guionistas, le decimos, tienes todo para hacer una serie, pero no... Entonces le queríamos poner de nombre Perla de Sangre. Ya teníamos casi que el esqueleto de la protagonista, que es Alisandra Guerra, hizo manzaje con sus autógrafos. Y ya teníamos pensado en los capítulos, estamos como pensando a base de esa historia, ¿no? Porque hay muy pocas mujeres que hacen Crónica Roja y bueno, en el país la Crónica Roja es una cosa brutal, pero también es un ejercicio periodístico que tuvo muchísima fuerza en los 80, ahora ya no tanto, ¿no? Se cuida muchísimo la gente de Tesla que coloca en estas plataformas públicas. Pero todo lo que estoy contando allí, o sea, esta investigación sobre los feminicidios, tal cual, o sea, cuando se describe lo que pasó con esta madre y esta hija de apellido Popes fue un escándalo. Algunos tipos se subieron como se le paró así como, no sé, como artistas de circo hasta el séptimo piso de un edificio y mataron a la madre y a la hija. Y eso también se habla de este asesinato de Cholo Sutil, o sea, todo esto pasó en realidad en Ecuador. Ajá. Entonces, es como un paneo por, tal como lo dice Lisandra Guerra, ¿no? O sea, es como un paneo por los feminicidios, ¿no? Y cuestionarse también cuáles pueden ser las víctimas de esta situación, porque en realidad no solamente es la persona que muere, ¿no? Es el que sobrevive y cómo lo afronta. Entonces, aquí, digamos, quien está viviendo transgencialmente todas estas situaciones es la hija de Lisandra, que se nata. Sí. Bueno, este es también un personaje que va a seguir desarrollando. Yo supo que este cuento es como un mosaico, como una presentación de algo que se podría desarrollar luego y que me encantaría desarrollar. Y está ahí como una cosa que la gente dice ¡guau, este final! Pero es que esto sigue, yo creo que eso podría seguir. Así que me gustaría seguir trabajando estas personas. Haciendo un inciso, ¿te has planteado hacer alguna novela o vas a seguir haciendo relatos? De momento relatos, pero estoy trabajando en algo que no es precisamente una novela, es un diario de sueños. Un diario de sueños. Sí, porque está cruzado también de alguna manera con la vida. O sea, hay una reflexión acerca de lo que es dormir, las camas, las almohadas, el bárbaro en el piso, el insomnio y de alguna manera también la muerte de mi padre. Estoy como transversalizando eso, pero en el camino están todos los sueños que he tenido, o sea, que he venido acumulando y que me di cuenta que estaban afrociando con mi vida desde los últimos tal vez cuatro años. Entonces, empecé a hacerlo a manera de ejercicio de escritura y luego ahora me di cuenta que tengo una cosa mucho más contundente que no sé si llamar novelas, no creo. También la novela tiene mil formas, ¿no? Pero no es una novela tradicional, tampoco es un diario de enfermedad, tampoco es un diario de comida, pero también toco eso. y estoy en proceso de eso y quiero ver qué resulta. Ahora, ideas de escritura de novelas sí, por supuesto tengo, pero ahora estoy en mi vida, no funciona así, tengo dos frentes de escritura, uno, un nuevo libro de cuentos que ojalá pueda salir este año, vamos a ver, y otro, espero que acerque el año que viene, que tiene que ver con esto, dependiendo de cómo siente el libro del diario, ¿no? No me quiero apurar, creo que parte del problema de la presión editorial es que siempre se espera que tú como autor seas muy productífero, ¿no? Dos libros al año, o sea, ¿en qué momento haces transiciones? Y yo leo libros de algunos colegas, algunos colegos, colegas y colegos, que pudieran ser tal vez un poco menos apresurados y se nota, o sea, que tienen grandes cuentos pero que de pronto pueden llegar a ser muy irregulares. Yo no creo que mis libros sean libros redondísimos, ¿no? Pero sí creo que tal vez justamente en este afán de no perder de vista la atención de los lectores o digamos que te vean, ¿no? Es decir, una amiga que decía si no juegas, si no juegas te sacan, están todo el tiempo jugando, ¿no? Entonces, salgo aquí, salgo allá, participo, hago, pongo, eso es agotador y eso no es sano para ninguna vida creativa. Más ahora que los creadores somos personas que tenemos que decir cosas inteligentes o algo así, ¿no? Entonces, es complejo pero sin embargo procuro no apurar procesos para que lo que sea que produzca sea algo que no va a sentir bien y que no, que digamos, no sea solamente cumplir un contrato editorial. Espero que eso sea así. Pero es complejo tener libros o libros sobre todo libros de cuentos que resulten no irregulares. Es muy difícil pero bueno, ahí se persigue lo mejor que se puede. Y aparte de la oralidad y de las leyendas que hayas podido escuchar o de tu país, ¿cuáles otras influencias más bien literarias has tenido? Bueno, es el tema de los cuentos de hadas que me parece que el último cuento de este libro lo escribí a propósito de la petición de una amiga Máxima Sonsona. Ah, Yema. ¿Qué pasa por aquí? Sí, Yema, Yema es extraordinaria. Es que bueno la conquista es Yema, el cantor Blanco Grama, tremendo libro. Sí. Entonces, bueno, Yema nos había solicitado a todos, yo con un par de nombres, un libro, pero un cuento que estuviera basado en un cuento de hadas. Entonces, cada uno eligió su cuento y yo no olvidaba, nunca he podido olvidar este cuento de Hans Christian Anderson y la madre. Ah, eso está en la recopilación de donde las hadas se esconden. Sí, donde las hadas no se aventuran. Eso, donde las hadas no se aventuran. A veces cambia los títulos. Sí, sí, lo tengo por aquí detrás. Sí, leeré ese cuento tuyo. Es que no me lo he leído entero. He ido quedando los relatos, pero no los he leído todos. Entonces, está este cuento a la madre y yo le dije a Gemma, le dije, yo quiero escribir este cuento. O sea, sé que lo quiero escribir. Es como siempre pasa una plaza, plaza, plaza la vida, llega el afecta a borde y le dije, no, no, creo que me voy a alcanzar, ¿no? al final. No, al final, sí, se salió un cuento que me gusta mucho, un cuento de alguna manera donde la imaginación es redentora o donde el fantasma también es un ente redentor, porque esta madre logra consuelo por la pérdida de su hijo a partir de devolverlo un fantasma y de saber que ese hijo crecerá. Ese final a mí siempre me pone a pensar, me conmueve mucho. La madre ve a su hijo crecer reflejado en el vidrio de una ventana. O sea, nunca lo puede ver directamente, pero ve como este niño va adulteciendo a medida que, digamos, el tiempo va pasando, que se consuela con ese recuerdo y solamente ella puede verlo. Entonces, en el cuento original de Anthony James Anderson, la madre va a buscar a su hijo al ultramundo y la muerte le dice, yo no te puedo garantizar que el futuro de este hijo sea un futuro o un futuro triste. Así que elige, ¿no? Y la madre elige pues darle la muerte y la potestad, o sea, le da a su hijo la muerte. Me parece un cuento durísimo. Y bueno, cuando yo realizo ese tipo de narraciones con mis alumnos, porque yo soy profesora de una universidad, nos damos cuenta que la tradición oral tenía esta enorme sabiduría consoladora, porque muchísimas madres perdieron a sus hijos, entonces, ¿cómo vas a...? O sea, y esta es la sabiduría de la tradición oral, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a explicar esto de otra manera que no fuera a partir de un relato? El relato está allí para enseñarte cómo es la vida y para consolarte también. Entonces, tienen una profunda sabiduría. Entonces, yo sabía que quería hacer algo parecido a esto, no, probablemente, desde mi imaginación, no, desde mi aporte. Entonces, sí, el cuento de hadas y la tradición oral a mí me interesa mucho porque soy profesora de una materia de narratología en la universidad. Reviso mucho, reviso muchísimo la tradición oral. Y creo que la tradición oral es riquísima, es una forma de literatura importante. Y lo otro que me decías, pues, obviamente, hay una escritura del tema de lo clásico monstruoso, ¿no? Desde una mirada de lo que me... Esas son dos cosas que me interesan. Pues, no sé si entre los que nos acompañan tienen alguna pregunta. ¿Estamos por Facebook? Sí, estamos por Facebook también. Por Facebook y por YouTube. Yo no he podido compartir. Y a la hora de escribir, ¿tú empleas algún tipo de ritual? Tienes que... Sí, se lo pregunto muchas veces a los escritores porque algunos tenéis manías al respecto de eso. Yo te pregunto a ti, ¿qué te dicen? ¿Qué es lo más raro que has escuchado al respecto de la historia? De todo. Pues, cosas, pues eso, puede encender una vela, tener ahí el cafetito, esconderte en un sitio silencioso, o sea, buscar un sitio apartado. Usualmente cuando estoy trabajando en una historia que no sé cómo resolver, eso me está pasando ahora, estoy imitada de una historia que no sé cómo resolver. Este, intento programarme, intento pensar mucho en esa historia que la solución llegará. Por ejemplo, me estoy duchando y de pronto llegar y no puedo resolver así, o no sé, estoy haciendo otra cosa, me vuelvo como una antena, o sea, tacto, tacto, señales, eso, 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 entonces, tengo que incorporar esto, como que me vuelvo un poco un radar de situaciones. Y otra cosa que suelo hacer es este, el tema del fuego a mí me funciona mucho, yo soy agitario, así que creo mucho, no siempre, pero, si no, enciendo por ahí una vela, cuando tengo como un tiempo largo de escritura, sé que me puedo dedicar toda la mañana a escribir, o a leer, o a invocar, digamos, es ahí esa vela encendida, como haciendo su trabajo energético, digamos, pero fuera de eso, este, lo que necesito es tiempo, tiempo de escritura, y es muy difícil tener tiempo de escritura, porque en la escritura no es solamente el hecho de estar sentados entre el computador, es todo lo previo, las lecturas que has hecho antes, las experiencias que has vivido, es como decía, creo que lo decía Borges, no, no hay ninguna experiencia que un creador pueda desperdiciar, todas las experiencias que vienen siendo importantes, porque son parte de tu alimento imaginativo, yo estoy convencida de eso, y bueno, no sé decir que yo soy Hemingway, o sea, voy por ahí viviendo, pero sí voy mirando el mundo y recibiendo las cosas como creo que me pueden servir para mi trabajo. ¿Cuál era más jovencita? Este, tenía un pensamiento mucho más mágico al respecto, intentaba ver señales, o sea, que voy por buen camino ni tal cosa, entonces significa que me llegó en la mano digamos un folleto acerca de una fecha apocalíptica antes de seguir por buen camino. Ahora yo lo hago menos, creo que también he madurado más, he entendido que se trata de trabajo, más que de señales y días, y espero eso, tener una posibilidad para poder... Y no haces una escaleta para ver por dónde vas a ir, o tienes ya, cuando empiezas un relato, ya sabes cuál va a ser el final, o... Esa es una gran pregunta, porque eso lo trabajo también con mis chicos, ¿no? Justamente ahorita estoy terminando un taller que se llama Esperando el final, que empiece con el ejercicio de escribir el final de una historia y lo hacemos de atrás para adelante. Y justamente estaba leyendo un texto de Piglia, de Piglia a propósito de cómo él entiende los finales, ¿no? Y Piglia cita a Borges en una conferencia que Borges arma que se llama... Borges tiene en YouTube transcritas unas conferencias que él dio que se llama Siete Noches, entonces elige temas al azar, elige las minuenas noches, la cábala, la pesadilla, un poco más grande. Y en la conferencia sobre la pesadilla, Borges pone de ejemplo un sueño como para decirte que todo creador sabe hacia dónde va en el momento del sitio. O sea, inevitablemente se hay como un germen de hacia dónde vas, o tal vez ese no es el final, que se diga, ¿no? Pero todos sí tenemos comunidades de norte, ya, como decir, no es que estamos tan perdidos. Entonces, esa idea me interesa porque puede ser que yo sí sepa cómo terminar este cuento. A veces sí tengo claros los finales, pero el problema es como llenar desde el inicio hasta el final porque tienes que armar el cuento, no tan simple. Es que quiero terminar con un personaje en un avión yendo hacia un sitio que tiene mamás allá. y eso es lo complejo, eso es lo que uno, o sea, un escritor es un que te expires, o sea, ahí está totalmente de acuerdo con lo que dice Piglia, ¿no? Tienes que reconstruir todo lo anterior y tiene que tener sentido. Se párate de escribir porque, o sea, es básicamente un ejercicio de restricción. Entonces, Borges cuenta el sueño de que se encuentra con un amigo, tenía un amigo con la mano en el bolsillo y le dice que lo ve un poco cambiado a su amigo. Y el amigo dice sí, he cambiado mucho, cambiado mucho. Y entonces el amigo saca la mano del bolsillo y tiene una garra de pájaro y Borges se sorprende en el sueño y se despierta. Y entonces Borges dice ¿cómo fue que mi inconsciente preparó esta sorpresa? ¿Cómo fue que mi inconsciente generó la idea de la mano en el bolsillo para que luego la saque yo y me sorprenda por la garra de pájaro? Significa que mi cerebro ya sabía ¿cómo iba a seguir esa historia antes de que yo la supiera? Entonces eso me parece fascinante, ¿no? Esta idea de que nosotros como creadores tal vez sí tenemos una impresión de cómo va a seguir la historia. Entonces intento escuchar esa es un ficha. Pues muy interesante lo que acabas de contar. Bueno, en realidad toda la charla ha sido muy interesante. Estoy encantada de que ellas participen con nosotros. Y únicamente me queda despedirte porque ya habéis visto que no hay ninguna pregunta por aquí en el chat ni nada. Despedirte y darte las gracias y a los que nos están viendo pues recordarles que próximamente en concreto el 9 de marzo tendremos un nuevo encuentro en esta ocasión con Cristina Higueras y hablaremos de su novela Soy tu mirada. Muchísimas gracias y ya sabes que aquí cuando quieras cuando presentes un nuevo libro o cualquier cosa te damos la bienvenida. Muchísimas gracias Sandra por tu cariño y por prestarle atención a mi trabajo. Yo sé que ahí como tú es un gran momento para las autoras hay muchísimas ofertas de lectura y el tiempo es lo más importante que tenemos. Y que hayas dedicado tiempo para hablar de mi trabajo y para conversar conmigo pues estoy eternamente agradecida y ya nos veremos en persona seguramente la próxima vez que vengas a Alicante ya sabes que iría a verte o en algún otro sitio en algún otro evento ¿vale? Un abrazo grande y también para la gente que nos está mirando nos vemos pronto Hasta bien Muchas gracias